Música Bueno, hoy hemos venido a visitar a Jesús Leal, que hacía tiempo y que teníamos muchas ganas de visitarlo. Jesús, ve aquí y nos saludemos. ¿Cómo han pasado estos días de pandemia? Pues la verdad que bien. Un poquito relajados. Y descansando, porque gracias a Pedro Sánchez y la epidemia esta, yo he cogido unas vacaciones. Nos hemos relajado también. Nos hemos relajado. ¿Y cómo se ha tomado esta vuelta a las terrazas? ¿Se ha cogido con ganas, Jesús? Sí, la verdad que sí. Con ilusión y con muchas ganas de trabajar. Más que antes. Así que estamos trabajando muy bien, todo va bien, la gente contenta, guardando nuestros espacios. Sí, bien, todo bien. Bueno, pues te deseamos una feliz temporada. ¿Y qué tal si nos tomamos algo juntos? Eso es lo suyo, tomarse un buen gin tonic ahora, que es lo suyo, para refrescarse un poquito y después Dios dirá. Claro que sí, Jesús. Amar, tenemos buena cara y aquí disfrutamos contigo en esta terraza tan bonita. Muchas gracias. No, no, no.